Más de 120 países, 17 estados de la República Mexicana, más de 140 mil niños y niñas atendidos en México. Una meta, un equipo, por los derechos de los niños. Conoce, únete, Safe the Children. Safe the Children es la organización líder en el mundo en atención directa a la niñez. Trabajando por brindar mejoras inmediatas y duraderas en la vida de los niños y niñas, luchamos por un mundo que escuche, valore y aprenda de ellos, que respete sus derechos y les brinde una vida digna, plena y democrática. En México se atienden a más de 140 mil niños y niñas en 17 estados de la República a través de diferentes programas como salud, nutrición, prevención de la violencia, atención en emergencias, prevención de la explotación laboral e infantil, pedagogía desde el arte. Safe the Children es un movimiento, es una forma de ser, de escuchar, de ver, de actuar, que respeta a todos los niños y niñas y cree en su potencial. Unirte a este movimiento contribuye a que cada niño y niña tenga mejores condiciones de vida. Cree en ellos, respeta sus derechos y forma parte de Safe the Children. Juntos podemos. Por los derechos de los niños, conoce, comparte, únete. Safe the Children.